Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir el libro La Ola Celeste 8A. Para quienes lo tienen y no han podido leerlo, para quienes no lo tienen, hacemos referencia a este testimonio histórico, ¿no? Se acerca el 8 de agosto, estamos en el día séptimo hoy, ¿no? Hoy es justamente 6 de agosto, jueves, mañana viernes 7 y el sábado 8, ¿no? Un gran acontecimiento para el mundo. Bueno, hemos dado entrevistas para EWTN, que llega para toda América Latina, bueno, y otros ámbitos también que les ha interesado mucho el tema, claro, porque la Argentina es noticia no solamente por el Papa, por Messi, por Maradona en su momento, por la selección, sino también por estos valores tan importantes que hacen que la identidad de un pueblo, ¿no? Lo que ha quedado en claro hasta ahora, ahora entramos al capítulo 13 y 14, es que cómo desde que Macri lanza el aborto todo empieza a decaer en la Argentina, sobre todo en el plano político, cómo, digamos, se van dividiendo esas dos partes, ¿no? O más que nada, el tema del aborto, si no tiene el apoyo del poder político y también el feminismo y el progresismo y la ideología de género, esto no avanzaría, ¿no? Esta es muy evidente. O sea, acá hay un orden que es un desorden, el orden mundial, como dice el padre Pérez de San Nicolás, y el otro orden humano y cristiano con nuestros valores, que es lo que se quiere destruir, no? Más allá del tema poblacional y otras teorías también que hay sobre el tema. Bueno, el capítulo número 13 dice Vigilia en Buenos Aires y en las provincias. La identidad argentina es cristiana y mariana. Claro, esto es lo que no se puede borrar, ¿no? Por más que quieran sacar las imágenes y lo demás, los nombres de los pueblos, de las ciudades, o sea, acá es muy evidente. Y después también hay un enriquecimiento con las otras culturas y las otras religiones, ¿no? Así que no es que sea una cosa, a ver, impuesta o tratar de imponer, sino que es algo que ya viene en el ADN, ¿no?, de la Argentina y de esta parte del planeta, ¿no? Bueno, decimos, la apertura del debate sobre el aborto ha originado que el Consejo Deliberante de Rosario aprobara una ordenanza en la que se resuelve dirigirse al gobierno de la provincia de Santa Fe para que los símbolos e imágenes religiosas instalados en escuelas y hospitales públicos pertenecientes a la provincia con jurisdicción en la ciudad de Rosario sean removidos. Miren ustedes, ¿no? El Consejo Deliberante de Rosario, Rosario, que tiene el nombre de la Virgen, del Rosario, es una cosa, o sea, es como ir en contra de las propias raíces, del propio origen, ¿eh? Bueno, pide que se saquen las imágenes. Ahora, si dijéramos, estamos viviendo un momento de la humanidad donde hay tanta paz y tanta unión, pero estamos viviendo justamente, ¿no? Al romper la fe, lo que une al ser humano en ese plano interno espiritual, se rompe todo y ahí la relación humana horizontal origina esto, ¿no? Violencia, ira, enfrentamiento, o sea, eso es lo que no se ve, no se quiere ver, la verdad, no se entiende, ¿no? No se entiende. Bueno, entonces, el arzobispado de Rosario, que tomó conocimiento de esta decisión con mucho asombro y dolor y tristeza, expresó en un comunicado, es innegable que toda nuestra patria, su geografía, su historia, su cultura, en una palabra nuestra identidad, está atravesada por la presencia de Cristo y por la devoción a la Santísima Virgen. Porque esto es lo fuerte, yo me gustaría que pudiéramos reflejar y contagiarnos eso, ¿eh? La identidad de Argentina está impregnada de fe, por eso es imposible, ¿no? Es imposible, es imposible, la verdad, es imposible. Bueno, no se trata aquí de la Iglesia y de su relación con el Estado, sino afirmar que los símbolos e imágenes que expresan nuestra identidad cultural en modo alguno pueden atentar contra la libertad religiosa y de conciencia de los ciudadanos o en contra el carácter laico de la educación pública. Acaba de recordar que los concejales y los titulares de los ministerios aludidos en las ordenanzas habían jurado respetar y hacer respetar la constitución de la provincia de Santa Fe, que en su artículo tercero establece la religión de la provincia es católica, apostólica y romana, a la que se le prestará su protección más decidida sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes. Claro, es así, está escrito esto, y se quiere ir en contra de la misma constitución provincial, ¿se dan cuenta? Creo que esto es importante reflexionarlo, remarcarlo, para que no crean que somos tontos y que nos van a llevar por delante así, por así. O sea, hay que dar testimonio de nuestra fe, razones de nuestra fe y también saber de dónde estamos parados, ¿no? Porque, claro, al no leer, al no ver o al no indagar, esto, digamos, quieren pasar de largo y borrar toda identidad de fe, ¿no? Bueno, después, un duro golpe contra la legalización. Acá ya empiezan los senadores a girar a favor de la vida, recuerden, ¿no? A esta altura, en distintas provincias movilizadas, preparándose para la vigilia de lo que iba a ser el 8 de agosto. O sea, digamos, una movida impresionante de fe de la República Argentina y de valores, ¿no? Los diarios destacaban el giro de 180 grados de la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu, de Río Negro, que había decidido votar en contra del proyecto de ley de aborto cuando empezaban a correr horas decisivas de cara a la sesión de la Cámara Alta. Con su decisión, los votos en contra del proyecto llegaban a 37, ¿eh? Acuérdense que los votos finales fueron 38. Recuerden este número, ¿no? El 38, que tiene todo un significado tan, pero tan importante. Bueno, García Larraburu se había convertido en un duro golpe para los que impulsaban la legalización del aborto, que hasta hace poco lo contabilizaban como un voto a favor. Bueno, el Senado se había consagrado a la Virgen. Eso fue un dato muy importante. Y la patria se había consagrado en Luján. O sea que, acá, esa consagración a Dios y a la Virgen, a Jesús y a la Virgen, estaban ya incidiendo en el voto de los senadores. Es la conclusión que uno va sacando. Bueno, el periodista deportivo Gastón Recondo manifestó, a mí me cuesta pensar en el embrión como si no fuera un ser humano, una persona o algo que no tenga vida. Para mí, hay vidas de la concepción, no solamente porque así lo declara la Academia Nacional de Medicina y lo decían otros científicos, sino porque además hablo por experiencia personal. Bueno, el testimonio de Gastón también muy, muy importante. Pastores no políticos, el otro subtítulo, dice, en cuanto a la discusión sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, la Asamblea número 116, plenaria de obispos, aclaró que los prelados, como miramos el país, lo hacemos como pastores y no somos políticos. Y no como políticos. Bueno, tres iglesias de Rosario habían sido profanadas con posterioridad a que el Consejo Municipal aprobara una norma que ordenaba el retiro de todas las figuras religiosas de los edificios de instituciones públicas. O sea, acá, como desde el Estado de la política se originaba, indirectamente, ¿no?, esta agresión tan importante y estos hechos violentos. El tema de la tragedia del aborto, bueno, el aborto, la ideología de género y la educación sexual integral siguen originando polémica en Olavarría, en un jardín de infantes, donde se desató una polémica a través de redes sociales a raíz de un video viral interpretado por los nenes de una sala lila que cantaban con canciones que decían familia es papá y mamá o dos mamás o dos papás. Bueno, esto ya estaba entrando en la prevención de los chicos, ¿no? Decimos, respetamos la condición de la persona, pero lo que no podemos hacer o permitir es la apología de esta aberración que va en contra del orden natural y del creador, ¿no? Bueno, después el senador peronista Pedro Guastavino denunció por su parte presiones de la iglesia, dijo, me la pasé atajando y esquivando crucifijos en un sector de la iglesia que quizá sea el mismo sector que cuando nos desaparecían o nos torturaban, daban vuelta la cara. Miren qué mezcla, ¿no? Qué mezcla, qué mezcla. La verdad, me impresiona, ¿no? Me impresiona. Bueno, seguimos. Aquí en la página 158, el aborto también había dividido a los hermanos Rodríguez A. Alberto, que había aparecido en un video con un pañuelo verde, en una grabación decía que la mujer era dueña de su cuerpo y que estaba a favor de la experienciación del aborto y de que se practicaran los abortos en hospitales públicos. Los dos hermanos divididos. Después la muralla celeste, Francia y el celeste argentino en marcha por la vida. Recuerdo que yo no sabía, hay un mensaje de la Virgen de San Nicolás que habla de esa muralla celeste. Me lo hizo notar Javier, un arquitecto amigo, que en una de las charlas que estábamos espirituales me dijo, mirá, hay un mensaje así, lo busqué y es justamente esa muralla celeste, es la muralla que protege, el mensaje de la Virgen, que los protege del demonio, del mal y de todo lo negativo. Bueno, Francia y el celeste argentino en marcha por la vida, es el subtítulo. Acá hablo de algunas senadoras, sí, senadoras Anabel Fernández Agasti y otras más de Mendoza que estaban a favor del aborto. Bueno, también el doctor Pablo María de la Torre, pediatra y secretario de Salud de San Miguel, sostuvo que el pre y post aborto son devastadores. He visto las secuelas psíquicas como la depresión, intentos de suicidio y hasta recaídas de salud cercanas a la fecha del aborto. Miren estas consecuencias, porque cuando se dice que el aborto no tiene consecuencias, que es eliminar algo que está por ahí, punto. No, no, esto tiene consecuencias muy, muy grandes. Por eso a veces se necesitan retiros espirituales muy profundos para sanar todas estas cosas, por la persona que ha pasado lamentablemente por esto y que es una cantidad impresionante de personas, de mujeres, en fin. Bueno, los nuevos actores de la política argentina también, otro de los títulos a la página 161. Aquí dice, bueno, este es el pueblo, estas son las instituciones que no quieren una Argentina donde se legalice la muerte, que está despierta, está de pie y que siguen defendiendo el valor básico de la vida, dando un ejemplo al mundo. En las redes sociales se convocaban para pedirle al presidente Macri que la denuncia, la renuncia, el ministro de Salud de la Nación, en un documento de Faro Film, aparecía con el epíteto el ministro del aborto, que era Rubinstein, ¿no? Bueno, la Argentina y el celeste marcan la tendencia en el mundo, Francia anuncia su marcha nacional por la vida y el color que lo representaba sea el celeste usado en nuestro país como símbolo del triunfo de la vida sobre el aborto. Es increíble como la Virgen, y acá escuchen esto, la Virgen de San Nicolás habla en su mensaje 467, anótelo, lápiz y papel, 467 de la muralla celeste, los mensajes, hay libros sobre los mensajes de la Virgen, en él dice la vidente, veo enormes monstruos que vienen hacia ella, son horribles, algunos parecen dinosaurios y otros parecen personas, pero muy feos, con orejas y cabezas grandes, cuando llegan muy cerca mío aparece una muralla celeste, que se interpone entre los monstruos y yo. Poco después la Virgen me dice, le dice a Gladys Mota, estos monstruos representan al maligno que quiere atacar a la iglesia y la muralla es mi manto protector, es impactante y conmueve, qué impresionante, la Virgen presente y aquí lo testimoniamos en este libro. Así que por eso de ahí, la confianza tan pero tan grande, la confianza tan grande en que hay esperanzas en la Argentina, pero hay que trabajar obviamente, hay que trabajar, hay que rezar, hay que unirse, tenemos que dar a conocer este libro, en todos los lugares, en las escuelas, en todos los ámbitos, como un aporte más de construcción para la Argentina y no contra nadie. Un gobierno prescindente también, lo ponemos acá como título, hablamos de Macri, de Rubinten, gobierno que decía que era prescindente y realmente no era prescindente. Bueno, Valeria Massa, también citamos acá que opinaba en un programa de televisión sobre el feminismo, el rol de que ella consideraba que debía tener la mujer del siglo XXI, casi la matan, porque habló de una mujer normal y corriente, de la mujer, me parece fantástico que las mujeres sigamos peleando por nuestros derechos, había habido una gran desigualdad durante muchísimos años y creo que hemos avanzado y ganado muchas batallas. Queda un largo camino por recorrer, pero no me gusta cuando la mujer pierde femenidad en esta lucha. Y ahí, esta frase de Valeria Massa fue tremenda. Bueno, citamos en el libro en la página 168. Nos queda, bueno, mañana, día octavo, el sábado del noveno, en el octavo vamos a hablar del capítulo 15, se busca candidato por vida, la Ola Celeste quiere representantes, es muy interesante este capítulo, y después el tema del capítulo 16, Don Orione y la Argentina, el último en pensar será Dios, Don Orione que tenía visiones sobre la Argentina muy proféticas, y después ya el capítulo 17, que es el, justamente allí tiene mucho que ver el número 38, 38, la Virgen dejó su sello. Hasta aquí el libro La Ola Celeste 8A, la Argentina, país elegido, le dijo no al aborto y venció al poder mundial de la muerte. La fe, la nación, la política, los valores están insertados en este libro. Comentándolos y compartiéndolos, ojalá que les sea útil ya en estos días previos al 8 de agosto de, en este caso 2020, con pandemia, con cuarentena, a dos años de aquella hipopeya tan pero tan importante. Seguimos con mucha fe y con mucha esperanza. Gracias.